La creatina es un ácido orgánico nitrogenado que se encuentra en los músculos y en las células nerviosas de algunos organismos vivos. Es producida naturalmente en el cuerpo humano a partir de aminoácidos, principalmente en el hígado y en el riñón. Se transporta en la sangre para uso de los músculos. Aproximadamente el 95% de la creatina total del cuerpo humano se encuentra en el músculo esquelético. La creatina no es un nutriente esencial ya que se biosintetiza en el cuerpo humano a partir de la L-arginina, glicina y la L-medionina. En los seres humanos y animales aproximadamente la mitad de la creatina almacenada se consume de los alimentos, sobre todo de la carne, dado que las verduras no contienen creatina. Los vegetarianos presentan menores niveles de creatina muscular, pero muestran el mismo nivel después de usar los suplementos. Gran parte de la creatina se almacena en todos los músculos del cuerpo, alrededor del 90%. Se sabe que en un adulto que tenga 70 kilos de peso corporal, posee cerca de 120 gramos de creatina. La finalidad del almacenamiento es la creación, junto con el fósforo, de la fosfocreatina. Los músculos no son capaces de sintetizar la creatina y es por esta razón por lo que la toman del torrente sanguíneo. La creatina se emplea actualmente como suplemento dietético en algunos deportes de intensidad, debido a sus propiedades ergogénicas y que permite cargas repetitivas y breves periodos de recuperación, con el objetivo de ganar energía anaeróbica y tamaño muscular.